Música Renace con emoción el recuerdo de mi avión Hasta el caer de tu río, en valle mío, seguimos en flores Libra con mi ser al cantar mi canción Quiero educar a tu serlo, repicando en mi corazón Quiero educar a tu serlo, repicando en mi corazón Bajo tu cielo estaré, salto a tu mar de mi ser Como en aquellos tiempos cuando el otro año quiero volver Y sentiré el aire, el aroma de alma, la carnaval Las flores de mi cabellín, tan hermosa no son Como eres tú, mi dueño, dulces ardeña de mi ilusión Como eres tú, mi dueño, dulces ardeña de mi ilusión Si pudiera volar, como el libre es hacer Y cantar en tu regla, en una noche primaveral Y cantar en tu regla, en una noche primaveral Bajo tu cielo estaré, salto a tu grado de mi ser Y cantar en tu regla, salto a tu hermosa no son Y cantar en tu regla, el aroma de alma, la carnaval